Dime por qué sigue con él si no te trata bien Si cada mañana despierta y no sabe qué hacer Si tu corazón dice que ya no puede escapar De golpes y gritos heridas y no puedes ver Qué pasará si seguirás fingiendo el daño como amor Dame un motivo, una razón y rescatar tu corazón Para besarte, yo quiero verte y complacerte bien lentamente Quiero contigo ser un abrigo del corazón Para besarte, yo quiero verte y complacerte bien lentamente Quiero contigo ser un abrigo del corazón